En el mundo hay cinco regiones donde las personas viven unos diez anos más que el promedio. Son las llamadas zonas azules, una de ellas situada en Costa Rica. Un investigador estadounidense dice que una de las claves de la longevidad está en la comida y la bebida. Gracias por ver el video.